de la tercera edad. Ya con nosotros, Karina, bienvenida. Gracias, Mercedes. Y cuéntanos de dónde brota esa idea de preparar joyería para mujeres ya pasadas de los 50. Mira, nos juntamos un equipo de producción y hemos pensado, vamos a hacer algo diferente, vamos a enfocarnos en las señoras. A veces las señoras se quieren vestir como sus hijas o pasan esa línea tan fina al ridículo y digo, ¿por qué no? Vamos a hacer algo diferente. Juntar mujeres reales, mujeres damas de casa, profesionales y vamos a trabajar para ellas. Y así hicimos. La diseñadora venezolana Naylú facilitó la ropa y el equipo de producción, maquillaje, peinadoras y basado en eso diseñé los accesorios. ¿Pero una joya en realidad puede definir la edad de una mujer? No, no puede definir. Lo que pasa es que ya cuando una señora de edad, ahora con la yoga y nutrición se ven bellas siempre. Pero a veces quieren parecer a sus hijas como se visten y ahí es donde está esa línea tan fina que yo digo que pasamos a ser lamentablemente el ridículo. Y todo es un balance entre el maquillaje, peinado, diseño del vestuario. Y yo pienso que el accesorio es lo último que va en el vestuario. Y a veces pasamos a ser muy exageradas. Entonces, ¿recomiendas qué cosas? ¿Joyas un poco más delicadas, más pequeñas a medida que pasan los años? Podemos hacer un balance. Si tenemos un peinado muy extravagante, podemos hacer un balance con un pequeño accesorio, como se ve ahí en las imágenes. O si tenemos un diseño muy brilloso, ya también algo más suave, un anillo, unos aros. O si al revés, o estamos bien sencillitas, podemos exagerar un poquito con un collar. Karina, pero a mí me encantan las joyas grandes, los anillos grandes. Sí, 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 nos podemos vestir así, nos podemos vestir así, algo simple en el vestuario y ponemos algo un poquito más grandecito. Eso queda muy lindo. O sea, es complementar. Complementando con el maquillaje y con el peinado. Eso es bien importante, tener en cuenta. ¿Colores? ¿Hay algunos colores que recomiendas más a diferentes edades? No, no, no. Los colores vivos, como ahí vemos en pantalla, bien juvenil, como se ve ahí la modelo. Podemos usar todos los colores siempre y cuando tengamos balance. Con el peinado, ahí es como se ve con el maquillaje, los labios bien rojos, bien pronunciados. Un vestido juvenil. Mira, esa señora tiene un vestido juvenil y se ve súper elegante. O sea que podemos usar bien, pero siempre usando la creatividad con el balance. Sentido común, que a veces es ese sentido que menos tenemos. Exacto. Karina Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros y por tus consejos muy bien aceptados. Y creo que hasta yo les tengo que hacer un poco de caso. Muchas gracias, Mercedes, por la invitación. Y bueno, mis amigos, enseguidita regresamos con consejos.